Hola a todos, soy José de T-Mobile y hoy vamos a ver unos nuevos accesorios de nuestros socios en Razer, el mando móvil Kishi y los audífonos Hammerhead True Wireless. Estos accesorios portátiles poseen baja latencia, un ajuste seguro y cómodo y conexión universal para que disfrutes de una excelente experiencia de juego. Y lo mejor de todo, se pueden conectar con tus dispositivos favoritos que funcionan en la red nacional de T-Mobile. Veamos primero el mando móvil Kishi. ¿Buscas un mando móvil que responda en tiempo real? No busques más. Este mando móvil tiene latencia ultra baja, es decir, las reacciones rápidas con el gatillo se reflejan en tu pantalla sin retrasos ni desfaces. El mando móvil se siente fantástico en la mano y cuenta con un diseño ergonómico que te hará sentir como si fuera tu control de consola favorito, pero con tu teléfono en el medio. Ahora bien, ¿eres del equipo de Android o del equipo de Apple? Con Kishi da lo mismo. Hay una versión del mando móvil para ambos sistemas operativos e incluso puede conectarse directamente al puerto de carga USB-C o Lightning de tu teléfono de manera firme. Así es además, como se logra es excelente baja latencia. Y lo peor que puede sucederte mientras juegas es que tu teléfono se quede sin batería. Pero no te preocupes, el mando móvil puede traspasarte carga. Fíjate como este cargador carga mi teléfono a través del mando móvil. Increíble, ¿no? Bien, ahora veamos estos audífonos Hammerhead True Wireless con cancelación activa de ruido y modo gaming de baja latencia de 60 milisegundos. Los audífonos Hammerhead True Wireless reducen increíblemente el ruido ambiental y ofrecen una experiencia de audio más fluida para que todos esos pooms, beeps y zumbidos se escuchen en sincronía con tus expertos movimientos de gaming. Y lo mejor de todo, el diseño de estos audífonos se ajusta perfectamente al oído. No tendrás que preocuparte de que se te caigan al hacer ejercicio. Y por si todo esto fuera poco, estos audífonos Hammerhead también son resistentes al agua, así que tu sudor no podrá hacer nada contra estos fabulosos audífonos. ¡Genial! Los audífonos Hammerhead se conectan por Bluetooth. Es sumamente fácil conectarlos a tu teléfono favorito para escuchar música o contestar una llamada. Además, vienen con micrófonos especiales integrados para dar claridad a la voz y cancelar el ruido ambiental durante tus llamadas de voz o de video. Pero hablemos de las luces súper nítidas de los audífonos. Esta definitivamente es mi parte favorita. Ahora equipados con Razer Chroma RGB, estos audífonos pueden generar hasta 16.8 millones de brillantes colores distintos. Puedes personalizar tu propio efecto Chroma directamente en la app Hammerhead de Razer. Mira cómo cambia ahora el color de los LED a magenta, por supuesto. Ahora veamos qué hay dentro de la caja. En la caja del mando móvil tenemos el mando móvil Kishi, la guía de información del producto y un sticker de Razer. Y aquí tenemos los audífonos Hammerhead True Wireless, estuche de carga, puntas de silicona, cable de carga USB-C, guía de información del producto y un sticker de Razer. El nuevo mando móvil Kishi y los nuevos audífonos Hammerhead True Wireless. Excelente baja latencia, ajuste seguro y cómodo y conexión universal. Todo lo necesario para disfrutar de una experiencia de gaming envolvente desde tus teléfonos que funcionan en la red nacional de T-Mobile. Puedes ver estos increíbles nuevos accesorios de Razer en tu tienda T-Mobile favorita y en línea en es.t-mobile.com. Muchas gracias por acompañarnos y no te pierdas el próximo video.